A toda la gente de Club Pachuca, síguenos en nuestras redes sociales oficiales, arrobas Tuzos en Twitter, Club Pachuca Tuzos en Facebook y Tuzos Oficial en Instagram. Blanquiazul esta mañana en la Universidad del Fútbol tuvo lugar la conferencia de prensa abierta a los medios de comunicación donde estuvo Franco Daniel Jara y Jorge Daniel Hernández, el mediocampista Tuzo, habló de los objetivos de esta pretemporada y de cómo se plantea el próximo clausura 2019. Una pretemporada donde siempre se trabaja mucho en la parte táctica, en donde también a lo mejor no es tanto como antes en cuanto a lo físico, se trabaja ya más con pelota, con mucho, con balón y sobre todo seguir insistiendo en lo que nos hizo falta a lo mejor el torneo pasado, tanto tenemos que enfocar en lo que nos dice también Paco y su cuerpo técnico, para poder sacar adelante lo que nos falló durante el torneo pasado y como lo he mencionado, yo creo que en los últimos torneos no hemos sido ese equipo regular, no hemos sido un poco irregulares también dentro de los partidos y también tenemos que mejorar en eso. Nosotros el poder hacer eso, te digo, es penoso el no poder estar dentro de cuatro liguillas seguidas y más sobre todo por el equipo que tenemos, por el equipo que se arma siempre, ahora tenemos que conseguirlo, estamos dentro del grupo pensando en eso y ahora sí que nosotros estamos muy comprometidos cada uno de nosotros en hacerlo y ahora sí que tiene que ser, ahora sí que definitivamente, no queda de otra el pensar en no calificar porque te digo, ya sería nuevamente un fracaso para todo nuestro equipo, para cada uno de nosotros y te digo, nada más se piensa ahora en eso, en calificar. Estas fueron las palabras de Jorge El Burrito Hernández, el Pachuca trabajará el resto de diciembre para preparar la jornada 1 de visita en la Casa de los Rayados del Monterrey. Este fue el reporte del día en cámara, Alan García, Juan Pablo Díaz, para Tu Soccer.